Caterine Miranda y Gloria Inés Ramírez protagonizaron acalorada excursión por reforma laboral. Esto es una irresponsabilidad. El cruce de palabras se registró en medio del debate del proyecto de ley en la plenaria de la Cámara de Representar. En la tarde del miércoles 25 de septiembre de 2024 se llevó a cabo un acalorado debate en la Cámara de Representantes mientras se discutía la reforma laboral, una iniciativa que ha generado fuertes divergencias entre algunos senadores y el Ejecutivo. Por ejemplo, a lo largo del debate Caterine Miranda, representante de la Cámara por la Alianza Verde, criticó la falta de concertación de la propuesta, con lo que destacó la importancia de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales en la elaboración de cualquier política salarial. Según el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, toda política salarial debe concertarse en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Así se concerta el salario mínimo, manifestó Miranda citada por los medios. Durante su intervención, la congresista también mencionó la influencia del Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el cual establece la necesidad de concertación entre empleados, empleadores y gobierno nacional. En ese sentido, Miranda indicó que el Convenio 144 de la OIT obliga a que haya una concertación entre empleados, empleadores y gobierno nacional. Diferencias entre la representante y el ejecutivo Miranda presentó derechos de petición a los miembros de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, quienes afirmaron no haber sido convocados en ninguna reunión para la concertación de la reforma laboral. En este contexto, Penalco, Andy, a su bancaria y el Departamento Nacional de Planeación de N.P.N. aseguraron no haber participado en ninguna mesa de concertación vinculada a la reforma laboral. Por lo tanto, Miranda sostuvo que el supuesto diálogo nacional promovido por el gobierno es falso, ya que no se facilitó un espacio de concertación para la reforma. La congresista también reveló un requerimiento que la OIT hizo al gobierno el 4 de septiembre por posibles omisiones en los procesos de consulta tripartita confinados tanto en la Constitución de Colombia como en los convenios de la OIT. Tengo en mis manos un requerimiento que hace la OIT al gobierno nacional porque dice que posiblemente no está respetando los procesos de consulta tripartita. En cuanto a los supuestos incumplimientos por parte del gobierno nacional en el diálogo, la representante agregó que La ley es absolutamente clara. Esto implica una formalidad, unas actas que hoy no tienen. Les digo cuando esto esté en la Corte Constitucional. Luego no digan que la Corte está atravesándose al cambio, que esto es un golpe un lado. Esto es una irresponsabilidad que empezó con ustedes. Reacciones desde el Ministerio del Trabajo En respuesta a estas acusaciones, la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dependió la posición del Ejecutivo y aclaró que en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no puede sustituir las decisiones del Congreso. La Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no sustituye al Congreso de la República. Eso tiene que quedar absolutamente claro, expresó Ramírez. La ministra también enfatizó el fortalecimiento del diálogo social desde octubre de 2022, subrayando la creación de subcomisiones para la reforma laboral y la reforma pensional. Desde el año 2022, la Mesa de Concertación Salarial se convocó y se crearon dos nuevas subcomisiones. A través de ellas se construyó todo el proceso de arquitectura de la reforma pensional, la cual es la ley de la República. Inclusión de sectores sociales en el debate La ministra agregó que el diálogo se ha ampliado para incluir a diversos sectores de la sociedad, como campesinos, informales y mujeres, que no están representados en la Mesa de Concertación. Incluso agregó que puedo mencionarles más sectores. Por último, Glorínez Ramírez aseguró que la OIT ha trabajado en conjunto con el gobierno para construir la reforma. No es cierto que estemos en una lista por no cumplir el diálogo social y las concertaciones, concluyó la ministra en medio del debate.